Fallece lo que es en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, quien respondiera al hombre de Rigoberto Ramírez Juárez de 71 años de edad, con domicilio aquí en Durango Capital, presentando como causa de muerte traumatismo cronoencefálico. Los hechos ocurren el pasado 13 de abril del presente año, cuando circulaba de oriente a poniente por el boulevard Guadiana, a bordo de una bicicleta de la marca Reblen color azul tipo turismo, y al tratar de cruzar dicho boulevard a la altura del Club Guadiana, es impactado por un vehículo de la marca Nissan Altima color blanco modelo 2003, conducido por Rodolfo Salcido Escalera de 46 años de edad, quien quedó detenido y puesto en posición de la autoridad especializada en la materia.